Bienvenidos a Molly's Channel. Los invitamos a que se queden a ver el video hasta el final. Ideas para organizar y remodelar debajo del fregadero. No sé si les ha pasado, pero a veces abrir las puertas de abajo del fregadero puede ser una historia de terror. Especialmente después de una mudanza, se acumulan demasiadas cosas debajo del fregadero. Así que no te dé temor. Abre la puerta del fregadero y comienza a depurar. Saca todo lo que no necesites. Pongámonos los guantes y manos a la obra para organizar y remodelar debajo del fregadero. Enseguida hay que lavar todos los trastes muy bien restregados y desinfectarlos. Puedes poner un poco de cloro en agua y luego con esa misma agua ir restregando tus trastos para desinfectarlos. O los puedes dejar también en agua un ratito. Mientras los trastos se secan, tú puedes trabajar en la parte de abajo. Vamos a necesitar papel contacto resistente. Recuerden que hay uno más delgado. Este papel contacto es bien fuerte, bien resistente. Yo lo conseguí en Walmart, pero no sé en otros países donde se pueda conseguir, pero si no, puedes ordenarlo en línea. Recuerda que tiene que ser del que es resistente, ya que hay unos en las tiendas de dólar que son más delgaditos. Para ponerlo solamente tienes que despegar las esquinitas y luego ya irlo adheriendo a la superficie. Yo uso esta paleta que me ayuda a irlo aplanando. Vean el gran cambio que se le hizo con solo ponerle un pedazo de papel contacto. Y a esta tablita de arriba también le vamos a poner su pedacito de papel contacto. Y también utilicé esa cuchillita para quitarle las partes que sobraban. ¡Qué resultado tan bonito con solo adherirle un poco de papel contacto a la superficie! Siempre es bueno un estrapazo de protección, así que usaré este plástico para proteger por si se derrama algunas gotitas de agua. Llegó el momento de organizar. Lo primero que usaré es esta belleza que compré que hace mucho tiempo la quería. Este organizador es muy fácil de armar y facilita la funcionalidad de cualquier área en donde lo coloques. Yo lo quería hace mucho tiempo, pero no lo compré cuando recién salió porque estaba demasiado caro. Y soy de las que me espero a que las cosas estén especial para poder comprarlas. Así es que colocaremos las cosas que no se están usando así tanto en la parte de atrás y las que son más necesarias a diario y constante en la parte de adelante. Aquí en la parte de arriba colocaré mis guantes, también esta papelita con tapadera donde coloco mis trapitos para limpiar la cocina. Voy a colocar también aquí las bolsitas plásticas para almacenar. Ustedes saben que ahora se necesitan mucho. Y también tengo esta papelita donde coloco los trapitos para la cocina, pero los que están más a mano. Vean. Luego uno le va haciendo cambios a medida que tú quieres. Otra cosita que les quiero compartir es cómo yo hago con los pastes. Mire, estos pastes a veces se consiguen especial, pero son muy grandes. Así es que lo que hacemos es cortarlos en cuatro para tener un paste del tamaño regular y así poder ahorrar. Aunque no lo creas, te vas a ahorrar mucho dinero si haces esto. Muy bien. Y los guardo en estas bolsitas ya que pues tienen que estar allí bien limpitos. Otra cosa que les quiero compartir es este pastecito de hierro. Es lo máximo para quitarle el sucio pegado a las ollas. Muy bien. Así es que aquí voy ordenando. También coloco mis protectores de la estufa. Y así, mientras vas ordenando, vas cambiando. También decidí colocar mejor mis trapitos allá abajo. Ya todas mis cositas están aquí a la mano en mi organizador. Aquí abajo decidí poner las toallitas y al lado del organizador decidí poner el escurridor de platos. Miren, se saca fácilmente. Y también mi procesador de alimento que lo uso mucho, lo puse aquí ya que pesa demasiado. Las cosas pesadas siempre tienen que ir en la parte de abajo. Estos mantelitos de silicón son muy útiles. Así que los tenemos aquí para colocar el aceite y cualquier derrame, pues solo se lavan esos mantelitos. En la parte de atrás, las cosas que casi no se usan. Al lado, los jabones de la barlosa para que todo quede funcionando. Así que lo que no se usa en la parte de atrás. Aquí tenemos esa pailita que la uso para llevar ensalada para algún picnic. Y el escurridor de espaguetis también no se usa a diario. Les muestro esta belleza. Hace mucho la quería comprar, pero estaba muy cara. Así es que esperé a que se supusiera barata. Allí voy a colocar mis tapaderas grandes y las tablitas de picar. Y no se pueden perder esta chiquita, porque esta chiquita era mi viejita donde ponía mis tapaderas. Pero como es chiquita, vamos a colocar aquí las tapaderas más pequeñas. Y mi comal, que como toda hondureña no me puede faltar para hacer mis tortillitas. En este lado, siempre aprovechando espacio, vamos a colocar las ollas que usamos para hacer arroz y sopa. Vean, un truquito aquí muy bueno. Cuando no quieras que tus ollitas, como por ejemplo en el caso mío esta de arroz y te dañe, colócale la tapadera en la parte de arriba. Y así allí puedes colocar otras panitas sin necesidad que se dañe la parte de adentro de tu olla. Otro espacio, amigos, que no se puede desperdiciar es la puerta. Así es que para eso vamos a usar estas canastitas que son diseñadas para eso. Vean todo lo que podemos colocar ahí a mano, cosas que las necesitamos a diario. En esta que está justo enfrente del fregadero, coloqué cosas que son precisamente para limpieza. Las toallitas, el spray de limpiar la superficie, desinfectante, cepillos y así. Bien, mis amigos, ¿están listos para ver el resultado final? Vamos a verlo. En la puerta nos quedaron las cosas más a mano. Miren qué excelente quedaron todas las tapaderas y las ollas. Y vamos a ver qué pasó aquí justo, justo, justo abajo de donde está el lavatrastos. Vean nuestro aceite, nuestros jabones allí a mano solo para abrir la puerta y sacarlos. Y vamos a ver aquí en la otra puertecita del lado izquierdo. ¿Estás preparado? Cierra los ojos y ábrelos ahora. Vean qué excelente. Hasta aprovechamos la parte de arriba del procesador y le colocamos el rallador ahí encima. Y nuestro organizador, que es tan fácil de abrir y sedar, nos facilita toda la funcionalidad de nuestra cocina. Amigos, yo espero que estos tips te sirvan mucho y que tú me dejes un comentario hermoso, un like y que compartas el video. Gracias por haberte quedado a ver el video hasta el final. Aquí te dejamos una fotito del antes para que lo compares con este excelente después. Todo quedó en orden para facilitar las actividades de la cocina, para que todo se haga rápido y fácil. No te pierdas los próximos videos porque tenemos ya los clips listos para los siguientes videos de organización, de limpieza, de decoración. Así que vienen muchas cosas buenas por ahí y te esperamos. Dios te bendiga.